Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Si la muerte me la diera tú, ponle el precio de tu corazón. Me echamos a demostrar Aún descubre de todo yo te sigo ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que buscaba Por confiado donde fui a correr Ahí vino, ahí está bailando Ahí está un poquito conmigo Ahí estamos con el sonido Ahí está un poquito conmigo Ahí viene la mano de la miserita ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y a todos ustedes estamos hablando, quiero que estén bailando Ya llegamos a bailar la música, el grito de su noche Un cuerdito La vera ranquerita del alma, de mañana me caigo en la tarde Al oír de limpiar mi caballo, no tendrás que asomarte al local Cuando vas con el arbolito, no te prometo que voy a esperar Por si lo he dado un poco a la noche Te dará la impresión de un cuantado Pues debajo la rama de un árbol Ponme aquí hasta salir de tu casa Para ver si a mi perro te sigue O te escucha la roca de nadie Bien, nos vamos ranquerita mañana Amigos, Ramón hermoso Señora, está bailando Es el cerro que rota en tu casa No jamás volverán a ladrarte Con tus trajes y vidas a mi lado Aunque nunca te cierro tu parte No me asustan a mi las tormentas Si los rayos quisieran sacarme Con tus huequitas nos vamos mañana Aunque muchos que fueran de mí Tu papá y tu mamá no me quieren Pero ya le gané la partida No me importa si tú me quieres La tablada se olvida enseguida No me importa si tú me quieres Ahora sí, ya no tiene remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí, ya no tiene miedo A veces en tu pie, soy aquella oficina Comprendí que no sale la pena Que dejó que dejó a querer Y sin tiempo difícil, no es lo más Por el mundo que está en tu placer La cura de la mujer en tu vida Y el vitrío del oído de la mujer No quisiera vivir con tu herida Pero pronto no ha alcanzado El camino que tú has escogido Yo no estuve mil veces aquí Y recuerda que no soy un hombre Y el hombre nos pierde por la mujer Un saludo grande Para Gabriel López Y para todos los chicos de la familia Y para todos los chistes de su club Y en mi brazo no pique brillosa A pesar de que tanto te amé Prepariste un cariño más allá Tal vez por tapicho venganza o qué hacer Tú creías que se le cae llorando Que la vida me va a amargar Pero amor como el tuyo me sobra Porque eres tu gana, la luz ya es tu rara Cuando fue la luna en mi vida Y el destino me lo haya perdido Buscaré por la noche tu reto Y perderme contigo también Yo de pronto me voy de tu lado Y me voy sin decirte un adiós Porque acá somos vamos a ver Allá cuando nada no habrá por lobo Y me voy sin decirte un adiós 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 No quisiste jamás comprenderme Como el día que duró mi pasado Y por el que llegaste a quererme Si no quieres saber de mi vida Y por el que llegaste a quererme 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 No quisiste jamás comprenderme Como el día que duró mi pasado Y por el que llegaste a quererme Si no quieres saber de mi vida Si no puedo importar mis amigos Y por el que llegaste a quererme Y por el que llegaste a quererme Es igual para mí cualquier mundo Y por el que llegaste a quererme Y por el que llegaste a quererme Y por el que llegaste a quererme